Todo Norte Perú, mujeres artesanas viviendo su sueño. El algodón nativo peruano, declarado Patrimonio Étnico Genético de la Nación, fue casi exterminado por una ley que dio el gobierno peruano prohibiendo su sembrío y dejando sin tejer a mujeres artesanas que durante varias generaciones venían realizando esta actividad. Todo Norte Perú es una plataforma virtual que pone en valor a estas artesanas que han logrado que hasta el día de hoy esta fibra siga soprando al mundo. Esta propuesta innovadora visibiliza a las artesanas mochicas de larga tradición textil, posicionando comercialmente productos exclusivos y únicos elaborados en algodón nativo. Cultura, tradición, compromiso y modernidad se mezclan en cada uno de nuestros productos para lograr una pieza única y exclusiva para ti que apuestas por el desarrollo de nuestras comunidades andinas. Ayúdanos a concretar el sueño de nuestras mujeres artesanas difundiendo el valor del algodón nativo.